Bienvenidos al 2023 señores, un nuevo año pero el mismo canal de fútbol champán. Empezamos este año tal como acabamos el previo, con un video de Lost Media recuperada de fútbol. Viendo que les gustó mucho la primera parte y me dieron unos casos más, traigo la segunda parte y sin tanto preámbulo ni sponsor ni nada, entremos de una con esto. El primer caso nos remonta a inicios de este siglo, en un batacazo histórico del fútbol sudamericano. Eran las eliminatorias Rumba Corea Japón 2002 y el día 4 de septiembre del 2001, en el Estadio Nacional de Santiago jugaban el dueño de casa, Chile contra Venezuela. Ambos equipos ya estaban eliminados, así que no tenía mucha importancia en el desarrollo de la clasificación, aunque sin saberlo sería histórico. La vino tinto jamás había ganado un partido de visitante en eliminatorias al mundial hasta ese entonces, y aquella noche venció la roja con goles de Paez el 56 y Arango el 62. Con ayuda de esta derrota, Venezuela por primera vez en toda su historia no quedó última de la eliminatoria mundialista, y Chile fue colista. Y ese es el contexto. Del partido solo teníamos fragmentos de los goles por mucho tiempo, y a finales del 2020 el usuario JWASC92Football, o como se pronuncie, subió el encuentro casi completo mezclando las transmisiones venezolanas y chilenas, faltándole pocos minutos para acabar el partido. Y luego, tiempo después, por fin se halló entero el juego gracias al usuario La Videoteca de Pepe Díaz, que lo subió a su canal el día 18 de julio de 2021. Dejaré ambos videos en la descripción de este, para que los vean. Terminó el partido, Venezuela 2, Chile 0. Venezuela le ha ganado a Chile por 2 a 0 acá en el Estadio Nacional. Primera victoria de Venezuela en todo su historial futbolístico, jugando fuera de casa, las víctimas, los chilenos de la selección de fútbol. Del cielo al precipicio. Y Pedro García no quiso conversar de ganarle a Francia a una derrota con Venezuela. No lo podemos creer. No se puede explicar. ¿Qué dice Pedro García, Rodrigo? No quiso conversar Pedro García. Pero tú estás cerca de él, ¿o no? Por supuesto, vamos a intentar hablar ahora con Jorge Vargas. El partido 0 hace referencia a un juego disputado el 19 de febrero del 2020 entre Atalanta y Valencia por la Champions League. Este partido fue la ida de los octavos de final y el cuadro de Bérgamo, que jugó aquel día en Milán, estaba siendo la sorpresa por ser debutante y vapulear al cuadro español por 4-1, pero eso no fue lo que resaltó. En aquella época el COVID todavía no se había expandido tanto y no había tanta preocupación por el mismo a nivel globalizado. Pero tras este partido se disparó la enfermedad de una manera atroz en Europa. Aquel día asistieron más de 44 mil espectadores al mismo recinto y días después empezaron a llegar los primeros casos mortales a Italia, muchos de esos en Bérgamo, casualmente. Supuestamente el partido se había perdido y todos los resúmenes habían sido retirados por lo ocurrido, según decían, cosa que realmente no era cierta, porque en el canal de YouTube del Atalanta estaban los highlights disponibles desde el 24 de febrero de aquel año. Entonces parece que los media era el juego completo en sí, cosa que, bueno, no se podía hallar fácilmente, pero si les interesa verlo, Footballia lo tiene desde prácticamente el mismo día que se jugó o quizás, pues no sé, según Google lo tienen desde esa misma fecha. Sé que quizá no es el hallazgo tan impresionante porque tal parece que en realidad nunca se había perdido, solo que muchos no conocen la página porque, según, era los media y muchos me dijeron eso. Y he visto que algunos videos lo han mencionado como los media. Pero les hago saber en este video que el partido se puede ver completo. Recuerden que el link de aquel partido está en la descripción. Eso sí, deben crearse una cuenta en Footballia para verlo. No tiene ningún costo, así que tranquilos. Y ahora un caso épico. Un gol. No un partido completo, pero qué importancia tiene este gol para la hinchada de Boca Juniors. Les explico, se jugaba la final del torneo argentino del 76, siendo la primera vez que Boca y River disputaban un partido por un título oficial y en campo neutral. Los Eneises ganaron 1-0 con un gol de tiro libre de Rubén Suñé al minuto 72, saliendo campeones ante el máximo rival. Pese a la importancia de este gol, aquel tanto hecho el 22 de diciembre no se volvió a ver. Nadie poseía un metraje de él mismo, al menos no públicamente, y apenas había un par de fotos del gol, así que pasarían muchos años y décadas con mucha gente anhelando verlo y no pudiendo. La historia de cómo se encontró es fascinante. En 2016 se homenajearon 40 años de la gesta y hablaron del gol perdido. Un hincha vio esto y recordó que él lo había grabado, así que pasó 3 años buscando sus rollos y revisándolos, sus cintas de video para ver si lo encontraba hasta que finalmente lo halló en 2019, un mes después de que el propio Suñé, el propio jugador, pues falleciera. Este hincha se contactó con el club y por 3 meses estuvieron en el proceso de digitalizarlo y finalmente el 14 de noviembre de 2019 lo sacaron al público. Les dejaré el link del video promocional de Boca y de paso el video del gol con narración grabado de la televisión, literalmente la televisión. Fue grabado a la pantalla con una cámara 8 milímetros según relataron y de paso pues el pitazo final. Menos son 90 metros y el champ de tiro, gol, 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 de Boca Suñé. ¡Gol, gol, 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 gol Campeón Metropolitano, Campeón Nacional, señoras y señores, Boca 1 River 0, resultado final. Este fue el primero, el segundo será sobre partidos raros parte 5, de hecho pues estaba diciéndome en cuál subir primero, si este o el de partidos raros, así que hice una encuesta interna entre los miembros y pues este resultó ser el ganador y por eso el otro será el segundo, así que si quieren hacerse miembros para poder votar en estas cosas pueden hacerlo, tranquilos, yo no me enojo si no lo hacen, pero bueno, son cositas, en fin. Bueno amigos, si este video fue de su agrado agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano, los links estarán en la descripción de este video al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram, en las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Amigos, les invito a ver el video de Caperos donde participo yo hablando de la selección de palados, ustedes saben, fútbol champán del bueno. Así que les dejo ese video en la descripción y en un comentario fijado, comenten que van de parte mía y denle una oportunidad al canal que es muy bueno, yo veré. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan CRE5. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan CRE5.